Niña Niña al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Esta noche tibiada y lejos te veo venir Palabras de amor Que se alejan de mi corazón Cual gavetas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Cernatas frente a tu balcón Soy poeta que dice su adiós Soy un ave libre en busca de libertad Camba Yo sé que te llevo dentro Porque mi alma y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña Te dejo todos mis versos Me voy esta noche lejos ¿Dónde te puedo olvidar? ¿Qué es lo que te doy? Que se alejan de mi arena ¿Qué es lo que te doy? ¿Qué es lo que te doy? Que se alejan de mi arena Palabras de amor que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal Cernatas frente a tu balcón Soy poeta que dice su adiós Soy un ave libre en busca de libertad Camba, yo sé que te llevo dentro Porque mi alma y mis versos siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis versos Me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar Niña, te dejo todos mis versos Me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar Niña, te dejo todos mis versos Me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar Niña, te dejo todos mis versos 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 Gracias por ver el video